... Buenas tardes, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con motivo al octavo campeonato panamericano de MaxiVax. Nos acompaña el señor Javier Rubio, representante FIMBA en el Perú. El señor Miguel Miro Quesada, presidente de la Asociación de Maxi Vázquez del Perú. El señor Raúl Duarte, presidente del Comité Organizador. Del mismo modo, el señor Francisco Bosa, presidente del Instituto Peruano del Deporte y en representación del alcalde de Miraflores, el señor Jorge Muñoz, nos acompaña el señor Jacobo Ruiz Martínez. Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecer muy especialmente a la Municipalidad de Miraflores por la acogida y el apoyo que nos está dando. Y acá en la presencia del señor Jacobo Ruiz. Al IPD, al señor Francisco Bosa, muchísimas gracias también por el apoyo. Nosotros como equipos peruanos de másteres hemos participado hace 20 años que venimos participando en estos campeonatos internacionales y tuvimos pues el gran honor de haber salido campeones mundiales en el año 93 en la categoría mayores de 40 años. Estamos muy contentos, como seguramente van a detallar después, estamos batiendo todos los récords. El último panamericano que fue en Chile reunió 52 equipos, era récord en ese momento, ahora nosotros tenemos 82 equipos, 60% más. Esperamos más de 1.200 deportistas de toda América. Con sus acompañantes va a ser una gran fiesta del básquetbol, van a venir jugadores que otrora han sido campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones olímpicos, los brasileros, los argentinos, uruguayos, y por supuesto también grandes figuras del básquetbol nacional de esa época que van a participar. Hay equipos desde los 35 hasta mayores de 75 años. Lamentablemente Perú no tiene un equipo en esa categoría, pero acá van a haber jugadores de más de 75 años y que los vamos a poder ver en las distintas sedes que tenemos. Muchas gracias a los periodistas por su presencia. Ojalá que divulguen un poco este evento. Es un evento bien importante. No creo que hayamos tenido antes un evento de básquetbol de esta naturaleza, ni siquiera en las categorías normales. Son más de 1.000 deportistas que vienen. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todo el comité organizador de este octavo campeonato Panamericano de Maxi Basket. La verdad que para nosotros como municipalidad es muy grato poderlos adelgar a todos ustedes, a este comité organizador. Escucho a Miguel decir que más de 1.200 deportistas están llegando. Creo que ya merece todas las felicitaciones del caso a todo este comité organizador, porque creo que se puede decir que la labor está cumplida. Eso es todo. A nombre del alcalde Jorge Muñoz, le damos la bienvenida y le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo campeonato panamericano que se está organizando. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, felicitar a Raúl, me acuerdo cuando vino a la oficina a contar este proyecto. Felicitarlo porque inició con un número de equipos, a ver si llegaba a lograr el objetivo de Chile. Ya nos contó Miguel que es un récord histórico de participación. 82 países, más de 1.200 deportistas. Agradecer a Javier, referente de FIMBA, y a Jacobo de la Municipalidad de Vina Flores por lo que estamos todos acá reunidos. Este panamericano Maxi Basket, solicitarles, así como lo ha citado Miguel, a la prensa que lo difundamos, porque son ejemplos de vida. Vamos a ver gente de todo el continente americano, como ya dijo Miguel, campeones mundiales, campeones sudamericanos, campeones panamericanos, y hagamos que el deporte siga siendo una fiesta y no lo vinculemos, como últimamente lo hemos estado viendo, con las que no vayamos a los escenarios deportivos. El deporte tiene que ser un lugar para, por la familia. Quiero explicarles un poquito relacionado ya la parte del evento. Si bien es cierto, como se estaba mencionando, estamos batiendo varios récords. El último panamericano se hizo en Chile con 52 equipos, ahora tenemos 82 equipos. Hubieron 16 equipos de damas, ahora tenemos 40 equipos de damas que van a participar. Estos 82 equipos van a jugar en 9 coliseos, distribuidos en un promedio de 20 a 22 partidos diarios. Estamos jugando cerca de 220 partidos. Perú está de por medio, yo creo que la característica de nosotros es la gran acogida que damos y queremos que este sea una vez más un evento que tenga mucho éxito. De hacer este evento también que tenga una responsabilidad social. Y hemos visto que se van a vender unas entradas, pero van a ser de orden benéfico. Y vamos a apoyar a la casa de Ronald McDonald. Quiero agradecer a las autoridades del IPB por su apoyo, al PROM Perú, a Bacus, al Club de Regatas Lima, que en todo momento desde el inicio y hace varios años que viene apoyando también a las categorías de Maxi Basket, a la Universidad de Piura, Otto Cumms y especialmente también a la Universidad Alas Peruanas, al Comité Olímpico, a la Municipalidad de Miraflores, que nos está brindando además de las instalaciones también el Coliseo Bonilla, a la Municipalidad de Lima y a la Municipalidad de Surco. Les agradezco su presencia y estamos a disposición para cualquier pregunta. Buenas tardes a los miembros de la mesa. Raúl Tirado de Radio Callao. Dos consultas. Raúl, ¿quiénes son los que están, digamos, a cargo de los equipos peruanos? Y veo que en Damas viene en Master Brasil. Quería saber quiénes hemos visto lo de básquetbol en los 70, 80, si viene, por decirte, Hortencia o María Paula, que han sido las grandes básquetbolistas brasileñas de esa época. Estamos en la expectativa, pero yo estoy seguro que van a venir seguramente figuras como esa, ¿no? En varones tenemos que viene siempre Carioquiña, Seyeraldo, Robert Town, que son jugadores ya de trayectoria, de nivel olímpico y que hemos tenido la oportunidad de jugar contra ellos en competencias anteriores. Sey, Salomón, del diario Panorama Cajamarquino, corresponde a la ciudad de Lima. ¿La categoría que ha participado el Perú y la posibilidad de obtener una medalla de negros? Sí, tenemos 11 equipos, tenemos en la categoría femenino 45, es fuerte, tenemos en la categoría de 60 varones, tenemos algunas figuras en damas, por ejemplo, tenemos a Karim Yunet, que va a despertar después de varios años que no se le escucha, tenemos a Mariela Picasso, tenemos a Sheila Allison, a Mosa Sueiras, a Marisa Cosío, que ha estado jugando hasta hace poco, ha estado representando al Perú en las categorías normales, su hermana Marisol, y esas son las figuras femeninas que seguramente van a dar mucho que hablar en su participación en este campeonato. ¿Cuántos equipos de damas, cuántos de varones, y entre los entrenadores que estarán dirigiendo estos equipos, quiénes se puede mencionar? Sí, tenemos acá presente a uno de los entrenadores, César Mayorga, ¿dónde estás? Por allá está, sí. Después, este entrenador también es uno de mis hermanos, Juan Carlos Duarte, está Daniel Hutchinson, Francisco Paz, tenemos cuatro equipos femeninos y siete masculinos, en las diferentes categorías. Si bien es cierto, en el Perú ya los jugadores que están pasando los 65 años, lamentablemente no van a jugar, tenemos una categoría de mayores de 60, hasta ahí hemos logrado armar el equipo, y ahora tenemos 11 equipos que van a jugar, ojalá que estos jóvenes dentro de la categoría de Masters continúen y vayan a jugar a los campeonatos afuera, es muy lindo ir con el uniforme de Perú, representando a Perú, y por supuesto trayendo medallas. Tenemos, aparte del campeón mundiales y subcampeones panamericanos, también tenemos tercer puesto en el mundial de Costa Rica, y cuarto puesto en el mundial de Finlandia, me parece que fue. O sea que los equipos peruanos siempre hemos estado muy bien representados en estos campeonatos. Bien, de esta manera damos por concluida la conferencia de prensa.